Hello, mi nombre es Valeria Andrade, soy dietista registrada y licenciada y hasta ahora de todas las áreas de nutrición en la que más tengo experiencia es en la oncología. Como dietista clínica en un hospital llegué a ver hasta 15 pacientes cada día con cáncer y el tema que hablaremos hoy nunca faltaba en mi jornada laboral. En la descripción del video vas a poder encontrar todas las fuentes de estudio que usé para hablarte acerca de este tema. Si te gusta el video o aprendes algo de él, no olvides apoyarlo dándole like o suscribiéndote al canal para traerte más contenido de este tipo. Y ahora vamos con la pregunta, ¿el azúcar alimenta el cáncer o no? La respuesta corta es sí y no. Y ahora te voy a explicar la respuesta larga para que entiendas el por qué. La creencia de que el azúcar alimenta exclusivamente a las células cancerígenas nace en 1950 cuando un científico llamado Otto Warburg observó que las células cancerígenas sacan la mayoría de su energía de un proceso llamado glucólisis. Esto puede llegar a sonar como si estuviera hablando en chino, entonces para eso puse todo en mi pizarra. Cuando estamos hablando de las células es crucial entender la respiración celular, ¿ok? Y entender que una célula funciona porque saca su energía o usa la energía del ATP, ¿ok? El ATP es como una moneda de energía para nuestras células. Entonces, cuando nosotros tenemos una célula normal, ¿ok? Ella pasa por tres rutas. La primera es la glucólisis, que glucólisis significa donde se rompe la glucosa, ¿ok? Luego pasamos por el ciclo de Crulls, estoy segura de que alguien recordará ese nombre porque se ve en bachillerato. Y la otra ruta sería la fosforilación oxidativa, ¿ok? No tenemos que entrar en detalle, lo que tenemos que saber es que una célula normal pasa por estas tres rutas y al final obtiene más o menos unos 36 ATP, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con una célula cancerígena? Una célula cancerígena saca el 56 al 63% de su ATP de la glucólisis, que es apenas la primera ruta que toma una célula normal, ¿ok? Entonces, la glucólisis nos da apenas 2 ATP, en comparación con estas tres rutas, obviamente es mucho menos eficiente. Estamos comparando 36 ATP con 2 ATP, ¿ok? La glucólisis también da otros dos productos y estos precursores se usan para crear grasa, proteína y nucleótidos que son las bases del ADN, ¿ok? Pero eso realmente no es el centro de este video. El centro de este video es que la célula cancerígena se basa más que todo en la glucólisis para sacar ese ATP y que es muy ineficiente esa ruta, si la ponemos sola y no tomamos las otras dos rutas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que como es menos eficiente, imagínate que la célula cancerígena es bruta, o sea, está trabajando más y necesita más materia prima para dar menos producto, mientras una célula normal necesita menos materia prima para sacar más producto, ¿ok? ¿Qué pasa? Que la célula cancerígena va a necesitar más transportadores, por eso dibujé el Kentarsi, ¿ok? Va a necesitar más transportadores para agarrar más glucosa porque está creando menos energía. Aparte de eso, se sabe que generalmente las células cancerígenas crecen y se dividen más rápido que una célula normal. Y es precisamente eso lo que las hace más susceptibles a la quimioterapia, porque ya cuando un cáncer está muy avanzado, está muy grande y no está creciendo con la misma velocidad, ahí es cuando el tratamiento suele no ser tan eficaz. Pero volviendo a lo que comen las células cancerígenas, ellas van a estar usando más de todo porque en comparación a una célula normal son hipermetabólicas. Y es por esta razón que salen tan brillantes de un Pepscan. Para los que no saben qué es un Pepscan, básicamente es un estudio en el que se inyecta a un paciente glucosa radioactiva. ¿Qué es glucosa radioactiva? Básicamente el azúcar está mezclada con un marcador radioactivo, ¿ok? Luego se escanea el cuerpo y se produce una imagen en la que los lugares donde más se está usando azúcar en el cuerpo van a salir más brillantes. Y obviamente las células cancerígenas aparecen más brillantes precisamente porque están alando más glucosa. Pero adivinen que otra partecipa del cuerpo va a salir brillante también. El cerebro, porque el cerebro ama la glucosa y la usa como su fuente de energía principal. Dicho eso, vamos entonces a repasar unos puntos. El carbohidrato es la fuente preferida de todas las células de tu cuerpo, no solo las cancerígenas. Pero especialmente es la favorita del cerebro, el sistema nervioso y los glóbulos rojos, ¿ok? Entonces el azúcar, que es básicamente lo más simple, cuando hablamos de lo más simple de un carbohidrato, va a alimentar tanto las células malas como las células buenas, así como la quimioterapia afecta a los dos tipos de células. Punto número 2. Todos los carbohidratos al final de la digestión llegan a la sangre como glucosa. Entonces les puse un ejemplo aquí. Aquí tenemos el azúcar blanca, ¿ok? Imagínense el azúcar como una cadenita que tiene dos perlas, ¿ok? Tiene la glucosa y tiene la fructosa. Y luego vamos a pensar en cualquier otro carbohidrato. Imagínense un arroz, una papa, una fruta, un vegetal, cualquier otro carbohidrato que se puedan imaginar. Básicamente la diferencia va a ser que es una cadena mucho más compleja y una cadena con muchas más perlas, mucho más grande, ¿ok? En comparación con el azúcar. Tenemos aquí el ejemplo de amilopectina que es un componente del hormidón, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Al final de la digestión yo rompo toda esa cadena y en mi sangre quedan puras moléculas libres de glucosa, ¿ok? Tengo dos productos diferentes al inicio de la digestión, pero ya cuando termino y llego a la sangre tengo moléculas libres de glucosa, ¿ok? Entonces termino con lo mismo sin importar de dónde venga ese carbohidrato. Obviamente, un carbohidrato complejo a comparación con el azúcar va a venir con fibra, vitaminas y minerales que son súper beneficiosos para nuestra salud. Pero el punto que hay que entender aquí es que si el azúcar alimenta exclusivamente al cáncer, eso significa que cualquier otro carbohidrato va a ser lo mismo porque mi sangre termina siendo lo mismo. Y tú te preguntarás, bueno, ¿pero qué pasa si dejo de comer carbohidrato? Pues en las primeras 18 horas después de no comer carbohidrato vas a usar las reservas que tienes en tu cuerpo que se llama glucógeno y eso está en el hígado y está en los músculos. Después de que te acabas esas reservas, el señor hígado se va a dar la tarea de producir más glucosa a través de otras fuentes que no son carbohidratos, como por ejemplo la proteína, ¿ok? Ese proceso se llama gluconeogénesis, que significa gluco de glucosa, neo de nuevo y génesis de creación. Está creando nueva glucosa a partir de otras cosas que no son carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que básicamente vas a estar malgastando la proteína que te comes para crear el carbohidrato y eso es lo que hay que entender acerca del cuerpo, que es muy sabio y él siempre va a contraatacar los extremos que tú le das sacrificando otra cosa. Si tú le das el carbohidrato, él lo va a crear y ese carbohidrato que se va a crear va a hacer de fácil acceso tanto para las células buenas como las células malas. No discrimina. Y bueno, también hay personas que se preguntan como que, ¿y qué pasa entonces si hago la dieta cetogénica? De pronto, si como muy poca proteína, ¿puedo ayudar a que las células cancerígenas se mueran de hambre? O qué sé yo. Pero, si ese fuera el caso, las células de tu cerebro que tanto aman la glucosa también dejarían de funcionar. Pero eso no es el caso porque nuestras células se adaptan al ambiente que lo pongamos. Y van a sacar su energía de algún lugar. Lo que mata las células cancerígenas es el tratamiento, no una dieta. Por eso hay que tener mucho cuidado de lo que estamos viendo y de quién estamos siguiendo los consejos. Pero bueno, sigamos hablando de la dieta cetogénica en relación al cáncer. Hasta ahora, los estudios son potencialmente prometedores, pero son muy inconsistentes. Esto porque los estudios que básicamente benefician esta dieta con relación al cáncer han sido más que todo en animales o in vitro. Y en los pocos estudios que hay en humanos, hay muchas limitaciones porque hay limitaciones metodológicas, hay resultados contradictorios o de pronto el número de participantes es muy pequeño y tampoco hay grupo control, que es crucial para comparar resultados. En resumidas cuentas, no te recomendaría seguir la dieta cetogénica a menos de que el equipo médico que te está atendiendo, que idealmente tendría un dietista, te la prescriba por tu caso específico y te supervisen. Porque esta dieta sí tiene sus contraindicaciones y también puede tener efectos secundarios. Cuando hablamos del cáncer, es muy importante entender que cada cáncer es un mundo y lo que puede ser beneficioso en un tratamiento puede ser nocivo para otro tratamiento. Un ejemplo de una contraindicación de la dieta cetogénica sería desnutrición o riesgo de desnutrición por la naturaleza del tipo del cáncer. En estos casos, la dieta cetogénica podría empeorar la situación porque ya el cáncer y el tratamiento son factores estresantes que le están quitando al cuerpo más energía y más proteína de lo normal. Una dieta cetogénica va a poner un cuerpo que ya está tratando de combatir una enfermedad y tratando de sobrellevar un tratamiento, en más estrés le va a dar más trabajo. Y si hay pérdida de peso severa o desnutrición, se compromete la eficacia del tratamiento. Para nadie sorpresa que la dieta cetogénica puede llegar a tener pérdida de peso severa, ya sea por pérdida de apetito o disminución del mismo, o sea por mala absorción de nutrientes. Y cabe destacar que la disminución o la pérdida del apetito ya es uno de los síntomas más comunes de la quimioterapia. Así que a esto es a lo que me refiero, no hay que inventar poniéndole más estrés y más trabajo al cuerpo, ¿ok? Puede ser que algunos médicos lo estén usando en casos específicos, pero no aplica para todo el mundo. Y ahora vamos a resumir este video en tres puntos claves. El primero es que tanto el azúcar como cualquier otra comida van a alimentar a todas las células de tu cuerpo, buenas o malas. Punto número 2. Todos los carbohidratos al final de la digestión se convierten en glucosa, también conocido como azúcar, en la sangre. Y si no comemos carbohidrato, nuestro cuerpo lo va a producir. Lo que nos quiere decir que ni el azúcar ni cualquier otro carbohidrato son malos porque sean tóxicos o porque te hagan daño por sí solos. Sino que el azúcar no es tan nutritiva como lo son otras fuentes de carbohidrato. La razón por la que recomendamos comer más alimentos naturales y menos alimentos procesados no es porque los alimentos procesados te vayan a hacer daño por sí solos, sino porque no son tan beneficiosos como los alimentos más naturales. Aparte de eso, como los alimentos procesados saben tan rico, cuando los comes en exceso, subes obviamente el porcentaje de grasa. Y un porcentaje de grasa alto sí es un factor de riesgo para el cáncer. Entonces ahí es cuando viene el problema. No es el alimento por sí solo, es el exceso, ¿ok? No existen alimentos buenos o malos porque cada alimento tiene una función y un momento. Lo que sí existe son las dietas malas y las dietas buenas, las dietas con balance y las dietas excesivas. Y ahora vamos con el punto número 3 y último de este video, la dieta cetogénica. No se ha comprobado su eficacia hasta ahora, ya que las células se adaptan al ambiente en el que las pongamos y de todas maneras ellas van a conseguir energía de algún lado. Puede ser que en unos casos el equipo médico lo justifique si hay sobrepeso, si hay obesidad, pero en la gran mayoría de los casos puede traer más daños de lo que puede traer beneficios por sus posibles efectos secundarios como pérdida de apetito, pérdida severa de peso o estreñimiento. Todas estas cosas pueden llevar a la desnutrición que a su vez reduce la eficacia del tratamiento. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido algo hoy. Si así fue, no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en el próximo.